Hola ¿Qué te ha parecido lo que se encuentra aquí de Santa Marta? Cuántico, hasta podría ser igual ¿Y con relación a Michael Jackson? ¿Esperaban ver algo más? No, está bonito, si era lo que teníamos visto, lo que se había visto por foto y todo Y mis amigos que habían venido y nos dijeron Pero es lo que sabían Pero, ¿qué es venir aquí y ver cómo está la cosa, cómo están las casas y todo? Amigo, eso es fuerte, es fuerte porque nosotros estamos como acabando y se ven los edificios Pero acá es complicado el asunto, es difícil la situación Gracias